Hola y bienvenidos a otro video para el canal Este es un video nocturno, se que no se ve tan tarde Porque mi cámara siempre como que aclara un poco las cosas Pero ya está anocheciendo Y de hecho en el juego ya es de noche Y bueno, que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a partir con dos cosas Primero, porque salgo de noche? Bueno, porque aún me falta tener mi Umbreon Shiny Como dije en el capítulo anterior Y me faltan 7 kilómetros para hacerlo Y como ya estamos de noche, camino 7 kilómetros, lo evoluciono y ya está Y segundo, ya han salido noticias, vale, de los Community Days Si se van aquí podemos saber que el próximo Community Day es de Chicorita Este va a ser el 22 de Septiembre Y bueno, aquí está toda la información Obviamente va a prender un ataque especial Meganium Probablemente sea Planta Feroz Y va a haber triple experiencia por captura Además obviamente de los cebos de 3 horas de siempre Y obviamente Chicorita Shiny Ahora, ¿es esto bueno o no? Probablemente ya cuando digan el ataque que tenga nuestro querido Chicorita o Meganium Vamos a hablar si es bueno o no en el metagame Probablemente sea un buen defensor con Planta Feroz Pero ya vamos a ver Ahora no solamente eso han anunciado Sino que han anunciado las fechas de dos Community Days más Y las fechas son el 21 de Octubre y el 10 de Noviembre Los Pokémon de esto todavía no está confirmado Nadie sabe qué Pokémon van a ser Sin embargo las fechas ya están confirmadas Eso es bueno porque así pueden liberar su agenda Para que no digan que después no pudieron asistir Porque las avisaron muy encima Así que de ahora ya yo que ustedes Iría haciéndome espacio en mi agenda Así que díganme en los comentarios ¿Qué creen que van a ser estos dos Community Days que ya anunciaron? ¿Cuál será? Yo creo que el de Octubre ¿Cómo se llama? No va a ser un Starter Pero el de Noviembre sí Porque es Starter, no es Starter, etcétera A todo esto aquí hay un Noctowl Y yo quiero uno bueno hace tiempo Así que vamos a atraparlo Mientras ustedes me comentan eso Recuerden ¿Qué Pokémon les pinca? Yo creo que va a ser un Pokémon fuerte Probablemente sea un Pokémon fuerte De tercera quizá Muchos por ahí comentan Gasly Porque es Octubre Pero yo creo que no va a ser así Por el simple hecho de que Creo que si es que sacan a Gasly Shiny Eso va a ser en el evento de Halloween Y no en un Community Day Tienen el evento de Halloween para hacer eso Y pum, buen tiro Así que esa es mi opinión Dejen en los comentarios qué creen que será Pero yo creo que Octubre no va a ser Gasly No Uno, dos y tres Atrapado, ahí está bien Vamos a valorarlo Hace tiempo que estoy buscando uno de estos buenos Y no tengo ninguno Siendo que sale mucho Valorar es muy malo Voy a tener que seguir en la búsqueda de Noctowl Amo cómo se ve la ciudad de noche La luz, todo esto me encanta En fin, vamos a caminar un rato Para hacer los 10 kilómetros Y nos vemos después de una buena caminata O si pasa algo entre medio también Ok, dice 9.8 Pero ha estado así un buen rato Así que en cualquier momento se actualiza Y se convierte en 10 kilómetros Y como dije, ahora sí 10 kilómetros Y ha llegado el momento de evolucionar a mi E-10 de noche Tiene 10 kilómetros caminados Como pueden ver ahí Es momento de tener a mi Umbreon Shiny Vamos a evolucionarlo Al fin La verdad es que lo he estado esperando hace mucho tiempo Este es el Shiny que más esperaba de las evoluciones de Eevee O un Vaporeon bueno Pero como ya no pasó, ya está Y vamos a ver Ahí está Umbreon Shiny Muy bonito Muy bonito la verdad Increíble Ahí está ¡Pum! Qué bonito es O sea, es azulito ¡Ah! Ahí está Valió la pena caminar 7 kilómetros en mitad de la noche Porque mírenlo ahí Mírenlo Azul Muy bonito Shiny Así concluye la parte número 1 Del capítulo del día de hoy Donde revisamos Community Days Y evolucionamos Y al fin obtuvimos mi Umbreon Shiny Así que nos vemos mañana con la segunda parte Porque creo que se me hizo muy tarde Son las 10 de la noche Y vengo caminando 3 horas Pero valió la pena Ese Umbreon Shiny lo valió totalmente Nos vemos mañana Han salido demasiadas cosas Pero vamos a revisarlas una por una, ¿vale? Ok Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Porque ya hemos hablado de muchas noticias en un solo video Celebi Sí, han anunciado Celebi finalmente para todo el mundo Voy a hacerlo corto y preciso ¿Cuándo? El 20 de agosto ¿Para quién? Para todos Una misión especial para todos Pregunta frecuente ¿Qué pasará con mi Miu ahora que viene Celebi? Nada, se acumulan Solamente hay un requisito Tienes que haber completado mínimo La etapa 3 del desafío de Miu Que creo que son 8 Es decir, 3 de 8 Para poder avanzar con tu misión de Celebi Así que no se preocupen No van a perder a Miu Siempre me preguntan eso No, no van a perder a Miu Y por último Yo que fui a Gaufez ¿Puedo tener 2 Celebi? No ¿Voy a poder hacer las misiones? Sí Pero de recompensa Me van a dar solamente caramelitos Lo que es un poco jodido Porque yo ya Maxié mi Celebi Pero da igual Y si Celebi sale el 20 ¿Por qué vas a hacer ahora Pedro? Simple Ha salido Regirock Y si bien tampoco es un Pokémon tan tan útil Necesitamos registrarlo en la Pokédex Así que a eso vamos Ahora, Regirock va a estar aquí Acompañándonos hasta el 20 de septiembre Shiny Check Y no Shiny Bueno, tengo varios de estos Así que tampoco me quejo Bueno, la pregunta es ¿Qué utilizar contra Regirock? Bueno, Regirock es tipo roca Por lo tanto es débil Contra tierra, acero, lucha, agua y planta Por lo tanto ¿Qué Pokémon utilizar? Tenemos esta tabla infográfica Con todos los datos Gracias a Pokés Go Y bueno, ellos nos recomiendan A Kyogre, Machamp, Brellum y Hariyama Y yo también les digo Que podría servirles unos cuantos yados Siempre y cuando no tenga roca afilada Ni electrocañón tampoco Groudon, sobre todo Groudon Groudon está muy bien Executors Y quizá un Sceptile ¿Cuál es mi team? Y el que yo voy a utilizar obviamente Es este Tenemos a Mikyogre Shiny Recientemente potenciado Machamp 100% Dos Executors 100% Uno a Lola y uno normal Y también tenemos a Groudon Y a Yara 2 Ahora voy a una parte Un poquito más central de la ciudad A buscar mis primeros Regirock Que deben estar por salir Debe faltar una hora O algo así Menos de una hora Y llegamos a nuestro destino Y primero un huevito Taylo Basurita Y aquí hay un huevo De 5 Que se va a abrir A las 6 Porque ya son las 6 Este huevito de aquí Que se abre en 2 minutos Que probablemente sea El primer Regirock De Santiago Que debe encontrarme Con unos amigos Deben estar por llegar Pero siempre llega gente A las primeras Rays De cada Pokémon legendario Se está abriendo Por favor sea Regirock Por favor no me hagas Desperdiciar mi tiempo Y es nada más Ni nada menos que un Regirock Que bonito es Wow De verdad Precioso Regirock el primero Creo que este puede ser El primer Regirock de Santiago Si puede ser Puede ser Vamos con Mikyogre Lo subí por esto Lo subí Con este objetivo Y Creo En mi opinión Que el diseño que tiene Es como el mejor acabado De los 3 Regis Es el más bonito En este juego En otros juegos Quizás sea distinto Pero en este es el que más me gusta Ya va bajando ¿Qué tal duro será? Más duro que Regirock Igual que Regiac Así que entre 6 De todas maneras Nos va a costar Pero Lo vamos a lograr Ahora El problema es Atrapar Vamos bien Vamos casi a la mitad Voy con mi tercer Pokémon Voy con Exeputor Siempre confiable Exeputor Tanto normal Como Alola Muy buen Pokémon Vamos a dejarlo en amarillo Con esta radio solar No No Está Duro Se me había olvidado Lo duro que era en estos Voy con mi último Que es Yaraos Y tiene Rocafilada Mal error ahí Probablemente Nos mate Pero vamos a vencerlo Con eso me quedo Que vamos a vencerlo Al primero No sé Asumo que será el primero Está en rojito Y un Rocafilada más Y morimos Pero ya casi Casi Vamos con un ataque más Un Fuego Resplandor Y murió 82 segundos No sobraron Tampoco tanto Para hacer 6 Y Es De cuánto Mil 718 Malito Recuerden que tiene el mismo CP De RGIS Que era 1764 21 ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me acaba de dar 21 pociones Hiper pociones ¿Qué? Vamos a 3 con RA Para no desperdiciar Pokeballs Ahí Vale Le pegamos en el pecho Uno Dos A la primera A la primera con RA Vamos Nuevo registro A la primera Bien Bien Regirock atrapado Bien 1660 de experiencia Y ahí está Regirock Registrado Perfecto Bonito A la primera Pedazo de suerte Vamos a valorarlo Debe ser malísimo Valorar Contra los mejores Salud 15 Ok Pero de todas maneras Es malito Aquí como te va Está la suerte Está la suerte Uno Oh No Vamos Te queda todavía Ah se te fue RIP Segundo Regi Tomos 10 Se ve mucho mejor Ahora que tengo La mica cambiada Empezamos Kyogre Shiny Y harta gente Jugando un Regi Pero como dije Siempre el primer día Se llena Toma Tu hidrobomba Maldito Regi Esta murió Nos quedaron más Nos quedaron más Pokémon Ahora porque Éramos más Éramos 10 Versus 6 Antes Y este nos salió De 173 Mejor Pero aún Una basurita 10 Un MT Bien 3 revivir 3 pociones 500 polvos estelares Nada mal Vaya dorada Y vamos a ver si seguimos Con la racha de Regis Que con los Regis Nos ha ido bien Y vemos si lo atrapamos A la primera también Ahí Casi excelente Uno Dos Y Uy Y Genial Ok Genial 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 Está bien Vamos Uno Crítica Seguimos Con la racha De Regis Regis Me amó Regis Me amó Y ahora Regirock También me quiere Este es un poquito mejor Pero sigue siendo malo Tiene ataque 14 13 Pero Segundo Regis 2 de 2 Nada mal Me vacilo La última La última Vamos Quien se puede No 2 0 No hay problema A veces pasa A veces pasa Y Así termina Vencimos Dos Regis Hoy día Atrapamos Dos de dos Nada mal Pero ha pasado Algo más Este video Está lleno de noticias Por todos lados No solamente Ha llegado Regis Regis Regirock Perdón Sino que han llegado Nuevos jefes de raid Con él Y aquí Les voy a dejar Los nuevos jefes Nivel 2 Tenemos a uno nuevo Que es Roselia Obviamente con posibilidad de Shiny De nivel 3 Tenemos dos que vuelven Que es Piloswine Y Tangela Que nunca ha estado Y de nivel 4 Sigue exactamente igual Ahora ¿No se les hace Un poco Extraño Que hayan Nuevos jefes de raid Y que estos Nuevos jefes de raid Sean solo Pokémon Que evolucionan En la cuarta generación Estamos hablando De Tangela Piloswine Y Roselia Lo único que les voy a decir Antes de terminar Es que Charles Ha encontrado La medalla De Sino Que es decir La medalla De la cuarta generación En el código del juego Bueno ahora si Estuvo muy bueno hoy día Se viene SLED Regirock Y además Nuevos jefes de raid Para la cuarta generación Y la medalla En el código Una vez dicho esto Espero que les haya gustado Este video Que esté en hype Que les vaya bien Con sus Regirocks Y váyanse preparando Para la cuarta Porque ya se viene Una vez dicho esto Espero que les haya gustado Creo que esto ya lo dije Así que denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.